Música Continuando con su política en favor de la educación en el alcalde de la Municipalidad Distrital del Tambo, Alcanzara de Bernun, se entrega de becas integrales a estudiantes tambinos para su preparación pre-universitaria. Dicha entrega se logra gracias al convenio firmado entre la Comuna Tambina y la Academia San Fernando. El burgomestre tambino, junto a los regidores Numi Curicapcha, Marina Enríquez Loaiza, Madenem, Marín Villalba, Johan Orea Aquino y Julia López Lozano, entregaron más de 30 becas integrales, felicitando a cada uno de ellos y haciendo hincapié para que a partir de la fecha muestren el firme compromiso de querer aprender. Aldrin Serata Bernun indicó que el criterio de selección para la entrega de becas fue el compromiso y esfuerzo de parte de los estudiantes. Aquellos estudiantes que estuvieron en la Academia Municipal del Tambo postularon en el último examen de admisión, sin embargo no lograron su ingreso, ya que lamentablemente por unas milésimas se quedaron, pues a ellos se les brinda esta oportunidad, premiando sobre todo esas ganas de seguir adelante a Cotia. Ellos están teniendo mucha confianza en ustedes. Entonces agradezco a la Plana de Regidores, agradezco también a los funcionarios que se han preocupado por mantener y consolidar este convenio. Y no es la primera vez, en el año pasado también han cumplido con entregarnos las becas correspondientes y hemos podido garantizar la continuidad de los estudiantes que eran del ciclo regular de la Academia Municipal. Y recordemos que en la Academia ha ingresado alumnos de ingeniería de sistemas, ha ingresado a mecánica, administración, a civil y otras facultades más. Pero algunos se quedaron por algunas décimas. Entonces el primer criterio de selección para poder entregar esas becas y estas becas, el primer criterio ha sido aquellos alumnos que hemos tenido en la Academia que han consolidado sacrificio, esfuerzo y que por unas cuestiones de la sal, de la suerte, lamentablemente no lograron ingresar, estos son los alumnos que están siendo privilegiados. Hasta el Consejo Municipal llegaron estudiantes del Colegio Luis Aguilar Romaní, del Asentamiento Humano, Justicia, Paz y Vida, Institución Educativa, Héroes del Cenepa, el Anexo de Cochas Grande, Institución Educativa La Victoria, Mariscal Castilla, Nuestra Señora de Fátima y alumnos del Colegio 17 de Febrero, del Anexo de Paccha. Y les mostraron su agradecimiento por esta oportunidad que se les brinda, debido a que en algunos casos los jóvenes dejan de estudiar, y que la economía no les alcanza para que puedan acceder a una academia. Una oportunidad ya sea tal para las personas que no tienen la economía suficiente, nos apoyan al tener una beca, y sinceramente les agradezco mucho, y que sinceramente que sigan, que sigan el otro año así, para que otras personas también tengan las oportunidades de estudiar. ¿Cuántos de tus compañeros también de esta institución de Luis Aguilar han recibido una beca? Tenemos tres compañeros en los cuales estamos acá, se encuentran presidenciales. Sí, sí, lo caldo, por haber regalado este beca. A veces no tienen los recursos, no, no, pues, no podemos hacer preparado. Claro, yo estoy agradecido, sí, en la beca. Esto le va a ayudar de mucho a su menor hija. Sí, gracias. Desde la firma del convenio interinstitucional, la Municipalidad del Tambo, hasta la fecha, entregó un promedio de 150 becas, cada una de ellas valorizadas en 850 soles. Sara Tevernú resaltó el firme compromiso de parte de la Municipalidad en seguir apoyando a la educación, sobre todo brindando nuevas oportunidades a niños y jóvenes. La Comuna Tambina tiene como meta que en el Distrito del Tambo exista la igualdad educativa a Cotó. ¡Suscríbete al canal!